...a este acto. Quiero iniciar este acto recordando hace tres años, como en el cementerio también se ha recordado, hace tres años tuve la suerte en el día de hoy de conocer, en este parque de la memoria, bueno, en el recorrido estaba sentado Progreso Mangado, luchador y militante antifraquista. Lo hicimos, él solamente tenía una preocupación, era llegar hasta el día de las elecciones. Él sabía que eran sus últimos días y tenía la ilusión y el objetivo de llegar al día de las elecciones para votar a Euskal Herria Bildu. Y bueno, no consiguió esto porque nueve días después de juntarnos con él murió. Y por ello va para él un aplauso emotivo, para él, allá donde esté, por lo que fue y por los ideales que defendió. ¡Gracias! Duela iru urte ere, dugu, baita, komentatu dugu, duela iru urte hemen geunden eta ainjustu korrikaren egunazen gazteizen. Eta hemen dikara junginen, baina junginen, baina junginen ez bakarrik horrika izan zelako, baita ere gure semeak han altxasukoak zabaian zeudelako eta tokatzen zigulako, zitzaigulako beraien bizita. Orduan begira duela iru urtezen bagausak gertatu ziren eta hemen gaude, bimila eta hogeita bian, hemen gaude eta bizitzak jarraitzen du. La vida sigue, la vida sigue y las razones para luchar por los ideales, por los que lucharon también, las personas que están aquí recordadas y las personas que todavía no han sido recuperadas. Han pasado tres años y podemos decir que hay personas que han dejado ya las rejas, que viven en libertad. Podemos decir también que hay gente que ha desaparecido, que ya no está con nosotros y que los ideales siguen ahí. Hemos escuchado en el acto del cementerio palabras de recuerdo y homenaje a aquellas personas que sufrieron la represión franquista por defender los derechos y por defender la igualdad, la dignidad, la dignidad, defender ideales, en definitiva, ideales de izquierda, como el reparto justo de la tierra para poder trabajar y por ello muchos fueron asesinados y otras, las viudas, las que también hemos recordado en el cementerio, tras el desastre vital al que les llevaron los franquistas, supieron salir adelante mostrando fortaleza, complicidad y la sabiduría que aporta lo comunitario, el cuidado y la ducha por la dignidad y por la justicia. Eta hemen jartzen gara 2000 agitabian, krisi, guerra eta ziurga betasun agertoki batean, non duela larogei urteko balio hauek guztiz baliozkoak diren. Nafarroko euskal herria bildu diputatu egisa, esan dezaket Madrilen, Madrilen ere ari garela tinko eta gogor lan egiten komentatu ditudan idealen gareik. Pertsona guztientzat justizia soziala bermatzeko dela ungurejo puntuak eta hor jarraitzen dugu lan egiten eta borrokatzen. La pandemia nos mostró claramente los fallos de un sistema guiado por los dogmas del neoliberalismo. Euskal herria bildu, junto a otras fuerzas de izquierda y soberanistas, trabajamos por garantizar un escudo social permanente para todas las personas que lo necesitan. Y también seguimos luchando por una verdadera reforma laboral. El gobierno actual ha puesto en marcha una reforma laboral y tenemos nosotras muy claro que hay que corregir, que hay que mejorar y en ello vamos a poner nuestro esfuerzo los próximos meses. Comentábamos también la lucha ejemplar de las viudas de Sartaguda y vemos que en la actualidad aquellos valores defendidos por aquellas heroínas hoy en día lo reivindicamos como algo como central en nuestra política. Son necesarios cambios transformadores en las relaciones entre las mujeres y entre los hombres y para ello la pedagogía feminista es algo indiscutible. Es una herramienta insustituible y además son necesarios servicios públicos fuertes y extensos que nos apoyen en todos los sistemas descuidados. En definitiva, estamos hablando de reparto, de corresponsabilidad y además también estamos hablando de respeto y de complicidad entre todos y todas. Orain, ikusten dugu baita ere, komentatu ditudan politika publiko hauek eta azkerreko politikak gauzatzeko, hori gauzatzeko behar da sistema, zerga sistema progresiboa. Azken finean, gehiago daukatenek edo asko daukatenek gehiago ordaindu behar dute eta gizartean denoko beto bizitzeko. Estamos aquí tamén en el Parque de la Memoria y me gustaría comentaros que Euskal Herria Bildu ha presentado 54 enmiendas a la Ley de Memoria Democrática o a lo que es el proyecto de ley en Madrid. Son 54 enmiendas en las que se concreta sobre todo tenemos muy claro que tenemos que romper con el régimen de impunidad que se está viviendo o que seguimos viviendo durante muchos años. Eta zuzenketa oiek konkretatzen dira edo gauzatzen dira iru arlotan. Batez ere, bueno, orokorrean esango nuke zuzenketa oiek alde batetik, badago alde batetik, komentatzen dena la ley de secretos oficiales planteamos claramente que hai que derogarla. Si no derogamos esa ley, no vamos a tener posibilidades de conocer la verdad, lo que ocurrió, saber lo que ocurrió no solamente durante el franquismo, sino después también. Estamos hablando del 23F, estamos hablando del GAL. Estamos hablando de muchos hechos que es necesario saber para saber y concretar realmente qué fue lo que ocurrió. En definitiva, la verdad. Estamos hablando también de la derogación de la ley de almistía, de la ley de 1977. Y si no es toda la ley, al menos los artículos más lesivos. Y de esto sabéis aquí en Sartaguda mucho, porque han utilizado esa ley para dar como excusa lo que es la prescripción y el no ir avanzando en lo que es la justicia. Esto lo habéis conocido aquí en Sartaguda, el archivo de las denuncias. Y tenemos muy claro que la derogación de esta ley, o al menos los artículos más lesivos, es algo indispensable. Y por último, estamos hablando de la creación de un fondo, de un fondo que sería para garantizar la reparación. La actual ley nos plantea una reparación que es administrativa y simbólica. Y desde Euskal Herria Bildu vemos también que es necesaria una reparación económica. En definitiva, estamos hablando de verdad, de justicia y de reparación. Y como sabemos también, el régimen del 78 está haciendo aguas. Está haciendo aguas y además por muchos lados. Y vemos que la extrema derecha, aquella que sustentó el franquismo, la tenemos muy cerca, demasiado cerca, nos está acechando. Y para esto, ¿cuál es la respuesta de Euskal Herria Bildu? Euskal Herria Bildu seguimos poniendo los cimientos para la Euskal República. Una república en la que no sobra nadie. Una república necesitada de las aportaciones de todas las personas que han decidido acercarse a Euskal Herria para vivir. Vengan de donde vengan. Una república responsable con el reto ecológico, porque es hora de tomar decisiones de calado. Llevamos ya muchos años escuchando a las personas expertas que nos están diciendo que hay una sangría ecológica y que tenemos que poner límite a ello. Y esta Euskal Herria, desde luego, tendrá que tomar unas decisiones de calado. Una república feminista, porque más claro no podemos decir si nuestra república, nuestra Euskal República, no es feminista, ni será libre, ni será transformadora, ni tendrá personas, ni tampoco pondrá las personas y los cuidados en el centro de nuestras vidas. Por eso es indispensable una Euskal República feminista. Una Euskal República Euskaldun, porque como dijo Carmel Ejallo en el final del Corrican Donosti, el Euskera no es algo que tengamos, el Euskera es algo que somos, es lo que somos. Y por ello es importante facilitar el conocimiento del Euskera a todas las personas que seamos ciudadanas de esta Euskal República y traerlos a nuestra vida. No solamente quererlo, sino vivirlo. Y una Euskal República antimilitarista, porque sobran las guerras. La geopolítica va más allá de los intereses comunes de las personas, de las gentes, de la ciudadanía. Las guerras estamos viendo, esto es parte, una demostración de lo que trae la guerra, y también hoy en día estamos viendo en Ucrania, vemos que las guerras solamente traen sufrimiento a los pueblos y a la vez genera grandes ganancias a las empresas como del sector armamentístico y otros sectores. Por eso vemos que las guerras no traen lo que quisiera una Euskal República y por ello nuestra Euskal República es antimilitarista. Eta república antifascista eta internacionalista. Erriek bere netorkizuna erabakitzeko duten eskubidea ukezina da. Eta borrokan jarraituko dugu, gure herri guztientzat aitortu izan dadin, izan Sáhara, izan Euskal Herria, izan Cataluña edo Galicia. Por esto, la Euskal República que planteamos va a ser una Euskal República de personas libres e iguales. Y porque también nos merecemos celebrar lo que vamos consiguiendo y lo que planteamos en el futuro, datorren igandean, itxordu dugu, itxordua dugu Euskal Herriko hiriburuan, itxordua dugu iruñan, haberriegunean iruñan elkar ikusiko dugu, eta ilusios hori egingo dugu, ospatuko dugu egin duguna eta egiteke daukaguna. El próximo domingo tenemos una cita en la capital de Euskal Herria. Nos vemos en el haberrieguna. Nos lo merecemos, merece la pena que aparezcamos, eta denon artean ospatuko dugu ori. Vena eta venga, aurrera, millasker. Eta nola es, gora, Euskal Herrepública. Euskal Herriko.